Líderes estudiantiles que participaron en las protestas de universitarios dijeron hoy que la explosión ocurrida en la Universidad Pedagógica, esto ya en Bogotá, y que dejó cinco personas heridas fue un atentado. Viviana Villate, ¿en qué se basan para hacer esa denuncia? Así es, Vanessa, buenas tardes. Pues la denuncia la hacen los estudiantes de universidades públicas y privadas y la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica, quienes fueron testigos y quienes además cuentan que tienen el material suficiente y probatorio para poderse enfrentar a la justicia y poder esclarecer la situación que sucedió en esta universidad. Pues veamos qué dice en el siguiente full. Dos personas que no habían sido vistas en el marco de la movilización, se acercan con una bolsa transparente a una de las canecas que estaba prendida, caneca que es utilizada generalmente por la gente que está aquí en la universidad para resguardarse de los gases, y introduce dentro de la caneca una bolsa pidiéndole a las personas que están alrededor que se retiren, abro comillas porque esto va a explotar.